Esta casa, esta casa que vemos es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa tiene piscina, esta casa fue construida en el 2004, es una casa muy nueva, tiene piso de carpeta, este es el primer baño, esta casa vale 164 mil dólares, la cocina, el comedor. Esta casa tiene una piscina espectacular, son 1500 pies cuadrados, tiene piscina, una casa con piscina nueva de menos de 164 mil dólares, aquí vemos la sala comedora del coma, aquí vemos la piscina. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, 3 cuartos, dos baños, dos garajes, construida en el 2004, 164 mil dólares, de 1500 pies cuadrados y casi 2500 pies cuadrados en total con piscina. Llame a Sergio Jaramillo, muchas gracias. Gracias. Gracias.